¿Qué opinión tiene sobre esta idea, esta iniciativa de Donald Trump de construir un muro que separe Estados Unidos de México? No, me parece que está mal, ¿no? Ya pasó cuando fue que se pararon las Alemanias, ¿te acordás también con el muro, el muro de Berlín? Fue muy triste todo eso, no, porque si no teníamos que cada uno construir un muro alrededor de nuestras casas y vivir, no sé, sería, es muy triste vivir, para eso, bueno, andar viviste allá en una isla y encerrarte ahí solo. Me parece una payasada, algo ridículo, encima dijo que era algo que le iba a convenir a México la última declaración. En realidad es un tema diario, que lo vivimos a diario, hace años lo venimos viviendo, tanto Argentina, creo, como otros países. Por una parte tiene sus pros y sus contras, porque diríamos, ¿por qué pros? Porque por una parte evitaríamos que entren inmigrantes ilegales, y a su vez sus contras, porque no le correspondería pagar a México. Yo creo que había que haber un acuerdo ahí, ¿no?, político, obviamente, sobre esto, sobre las inmigrantes y las inmigraciones. Bastante inhumano, porque debería controlar de otra manera la inmigración, ¿no? De esa manera creo que poniendo esa frontera amurallada no se lesiona nada. No estoy de acuerdo porque se le da mucha oportunidad a otras personas que en su propio país no la tienen. Me parece bien que puedan ayudar a personas de otra nacionalidad en un país extranjero. Sí, no estoy de acuerdo, obviamente, que se filtra mucho el tema de la delincuencia, que es una de las razones por las cuales quieren construir el muro. Pero si pudiesen legislar bien y poner una cláusula bien hecha, donde se prohíba a cierto tipo de persona ingresar, yo creo que no hubiera problema y no tendrían que poner el muro. Me parece una locura, me parece una idea deleznable, digo, porque el creer que Estados Unidos se forjó en base a estadounidenses, propiamente dicho, es una mentira, digo, ninguno de los países del continente americano se han forjado, ni en el norte ni aquí en el sur, se han forjado en base a los habitantes de los pueblos originarios. En el hipotético caso de que el día de mañana el gobierno argentino o el gobierno de cualquier país limítrofe, Chile, Bolivia, Paraguay o Brasil, decida tomar una medida similar, ¿qué crees que pasaría? ¿qué consecuencias crees que habría? Yo creo que se empiezan a formar ciertas rivalidades, ya cuando el gobierno pone una cláusula sobre algo, en cierta forma, indiscretamente, ya está poniendo odio en el corazón de las personas para que odien a cierta nacionalidad. No, yo quiero que las leyes migratorias hay que mejorarlas, porque eso es lo que está fallando, porque si no, bueno, sí es libre, cada uno es libre de transitar, pero nosotros vamos a Bolivia y no nos dejan, no te dan ni el combustible, no pagan, así que no sé los chilenos cómo serán, pero bueno, dicen que son bastantes también, yo nunca fui. A un país fronterizo de Salta le conviene construir un muro, porque ellos son los que vienen a la Argentina, bolivianos, paraguayos, chilenos, todos ellos son los que entran al país, legal, ilegal, de la forma que sea, y para nosotros creo que sería parar un poco la invasión que tenemos de extranjeros. Como lo están haciendo ahora en la actualidad, creo que están expuestos a una guerra, ¿no? Creería yo que están expuestos a que pase cualquier cosa, de hacerlo tan de golpe, ayer asumió y ya quiere hacer la medida, aplicarlo al decreto. Evitaríamos que entren inmigrantes ilegales acá a la Argentina, Salta, ¿no? Y por otra parte sus contras, que bueno, que, que, y bueno, ya, no sea problemático, muy problemático, habría también muchos problemas, muchas protestas, muchos caos. En Argentina también tiene que ver leyes que fortalezcan todo este contexto migratorio para que se pueda controlar bastante, no tan solo es construir, agarrar a la gente, sacarla del país, o sea, no se soluciona nada así de esa manera. Yo creo que es poniendo todos los controles estrictos. ¿Qué me diferencia a mí de un boliviano? ¿Que nací 500 kilómetros, 1.600, 1.200 o 2.000 kilómetros más abajo? Digo, respiran como yo, comen como yo, le corre la misma sangre que me corre a mí por las venas, se lastiman como yo, sufren como yo y se alegran como yo. Digo, ¿cuál es la diferencia? Que nacimos en lugares diferentes. Puta, si eso hace que tengamos que tener un muro entre nosotros, me parece que algo estamos haciendo mal.